Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo Así como yo te puedo Amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterno Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Y una lágrima mía Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar De no te Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah 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 Mm 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 Quiero ser tu canción desde el principio al fin, rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredo de ceda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tu eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana a tarde a noche no hago dieta. Este amor que alimenta mi fantasía, es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Solo el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, en su vida. Con palabras sencillas, hoy quiero decirte, me gustas de pieza a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas, todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mí. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuanto me gusta. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuanto me gustas. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no haces nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que ibas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que ibas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieras convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz con otro al lado. ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. No, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Ya me enteré. Ya me enteré. A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio es Que a veces soy tuyo Y a veces me viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Hay veces mi vida Te juro que pienso Porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento Porque es tan difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie A veces te juro De veras que siento No darte la vida entera A darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir Solo es eso Vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces Del viento Marco se ha marchado Para no volver El tren de la mañana Llega ya sin él Es solo un corazón Con alma de metal En esta luz Es que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento, respira Pienso que sigue aquí Ni la distancia No me puede dividir Dos corazones Y un solo latir Quizás si tú Piensas en mí Si en nadie Tú quieres hablar Si tú te escondes Como yo Si huyes de todos Si te vas Pronto a la cama Sin cenar Si aprietas fuerte Contra ti La almohada Y te echas a llorar Si tú no sabes Cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario Tu fotografía Con ojos de muchacho Un poco tímido La aprieto Contra el pecho Y me parece que Tú estás aquí Entre inglés y matemáticas Tu padre Sus consejos Que monotonía Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar contigo Te ha dicho un día Lo comprenderás Quizás si tú Piensas en mí Con los amigos Te verás Tratando solo De olvidar No es nada fácil La verdad En clase Ya no puedo más Y por las tardes Es peor No tengo ganas De estudiar Por ti Mi pensamiento va Es imposible Dividir así La historia La historia de los dos Por eso espérame Cariño mío Conserva la ilusión La soledad Entre los dos Este silencio En mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible Separar así La historia de los dos La soledad Entre los dos Este silencio En mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad La soledad La soledad Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré Y te entregaré Mi vida Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierta Con tu luz Tú Y tú Y tú Enseña tus heridas Así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz Guarda un secreto No mencionas tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu gargante Es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y solamente tú Así es que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Y tú Te despierte Tú Y tú Y tú De tu voz Y tú Y tú Con tu luz Bailando van las ocasiones, bailando van en remolinos, el viento las arrastra y lleva, ¿cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar palomas, así intento alcanzarte y pasas, desesperada como yo. ¿Por qué te he ocurrido quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan, las risas se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. Y tú, ¿dónde andarás ahora? Quizás te estés enamorada, sufriendo porque no te amas, desesperada como yo. ¿Por qué te he ocurrido quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. Sillas vacías, vasos usados, puertas vencidas, cuartos cerrados. Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. ¿Por qué, no sé por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Cómo describí el enigma de tus ojos? Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos. Quiero ir más allá y que me entregues todo. Ay, quiero calmar toditos mis antojos. Y cuando estemos solos y seas solo mía, los besos en tu cuerpo serán mi poesía. Y bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Oh, 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 oh. No, 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 no. Oh, 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 oh. Ay, cómo besa, cómo lo hace. Cómo a mí ella me satisface. Ay, cómo juega y me complace. Ella a mí me tiene fuera de base. Y con el baile de su cintura me saca fuego y me tortura. Esa boquita, una locura. Si está cerquita, qué sabrosura. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Mésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Oh, 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 oh. Ya tú lo estás calentando con tus movimientos. Tu cintura que se va muriendo con el viento. Un poco lento y a la vez violento, de mis pecados contigo yo no me arrepiento Pegarme a ti para poder besarte, acércate a mi yo quiero provocarte Muero por esos labios, mordé probarte, si me das un poquito no puedo olvidarte Lady bésame, con un poco de ti ven y mátame, conmigo no tengas miedo atrévete Sabes que no soy como los dentes Lady bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo atrévete Sabes que no soy como los dentes Bésame, háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete y bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete y... Empiezo a notar que te tengo Empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero Y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú, hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo, miedo de quererte Sé que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas Es el calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Empiezo a notar que te pierdo Empiezo a notar que te pierdo Empiezo a echarte de menos Y ya empiezo a notar que te pierdo Y ya empiezo a notar que te pierdo Es como me en que te pierdo Y ya empiezo a notar que te pierdo Ya no tengo miedo Bésame la boca con tu lágrima de risa Y bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo de esa red con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Por agua bendita de tu puerta Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de verdad Bésame mis calmos y mis flores Por tus gotillas de dolores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que muy deprisa Bésame y deja con un grito que no logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que muy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mis lluvios Aún dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrecho Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Bésame mis calmos y mis flores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que muy deprisa Bésame y deja con un grito que no logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que muy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi río hasta su desembocadura 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 Lloro a mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a cada cajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. No, 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 no. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. La luna es una naranja del color del carmín a medianoche. Descalza tras la ventana, viendo al madrigalí, golfo y canalla Las motos y el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora y yo? Que intento que el corazón, que es un gran muelle de cero No se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Y no encuentro la salida Una vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Desesperada y perdida Mi cuerpo te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la izquierda Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Fui un ciego Por sentirme seguro Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios Caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Cayendo en esta soledad Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Ese amos cuero Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo No te tengo No ha podido olvidar mi corazón ¿Cómo suena esta canción? Soñadores que yo amé ¿Cómo suena esta canción? 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 ¡Gracias! Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú, viegamente confiabas, el hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño o no, y si he fallado en algo, te pido perdón. ¡Mentiroso! Porque sé que te he engañado, para estar aquí a tu lado, con tus cosas una vez te prometí. Mentiroso, pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sí que nunca te mentí. Mentiroso, ¡ay, un mentiroso! Mentiroso, yo no soy aquel que tú te imaginabas, yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú, viegamente confiabas, en el nombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño o no, y si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado, para estar aquí a tu lado, con tus cosas una vez te prometí. Mentiroso, pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sí que nunca te mentí. Mentiroso, ¡ay, mentiroso! No existe un momento, el día, en que pueda apartarte de ti. El mundo parece distinto, cuando estás junto a mí, no hay bella melodía. ¿En qué nos duras tú? Yo quiero escucharla, si no las escuchas tú, es que te has convertido. Es parte de mi alma, ya nada me consuela. ¿En qué nos duras tú? Yo quiero escucharla. Estás contigo en la distancia, amado mío. Yo estoy, es que te has convertido. Oh, en parte de mi alma, ya nada me consuela. Si no estás tú también. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo en la distancia, amado mío. Más allá de tus labios, puedes pasar a otros labios, pero nunca te olvidaré. Sabes que nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré. Sabes que nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré. Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu sonrisa. Te marcharás Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir 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 Puedo empezar tres mil años Puedo empezar cuatro años pero nunca te lo tígame Sabes que nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca, tú sabes que nunca Te olvidaré Ya ves, mi edad está en mi fe de llorar Mezcla de pasión y fielidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica, yo sé Que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar En media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No sé si son donadores Te quiero entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré aquí en pie En pie ¡Vámonos! Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo donadores Te quiero entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Y ya, ya No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Tú, la mujer de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar He sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Quizás te pueda Quizás preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Y tú vas abrazándome Sin prisa aunque temo Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado Y así La noche dura Un poco más El grito de luna Sin duda Que me muestras caras La monedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro Yo te juro que arriba Yo te juro que arriba De agua De mar Enamorado Que así La noche dura Un poco más Y la mañana nos traerá Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriendo a la gente ¿Qué nos ve pasar? Un enamorado Y así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado Te creerá Un sueño difícil Te creerá Poco a poco Boca a boca Aliento y suspiros tibios Tan enamorado Y así La noche dura Un poco Te creerá ¡Oh! 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 Un sueño difícil De creer ¡Oh! 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 No podía faltarnos nada, hablábamos de todo un poco y todo nos causa la risa con los cortes. Y yo que no veía la hoja de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que vení y hace tiempo te buscabas y a ti imaginabas ir. Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odios y ves y nos miramos píjame uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré. Te amo. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. 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 Te amo.